Toda la vida quieren ver el complejo Jesús, la piel, la luz, el amor Quieren ver el complejo ¡Vengan, que la luz, el amor, 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 el ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! ¡Llega! 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 ¡Lle Ahí la va, ahí la va, ahí la va, ahí la va, bajito, bajito, señoras y señores, yo quiero saber la verdad de lo que vinieron a plaza norte, a buscar el peces, a plaza, ¿y dónde está la gente de la U? ¿Dónde está? Se gustó bueno, ahora, escucha bien, atención total, atención total, y ¿dónde está la gente de la Alianza? ¿Dónde está? Oye, el último gafa, aquí lo conハハ, con risos, venga, mira, ya que tú eres el equipo, el uniforme del deporte, mira lo que viene aquí, ¡oye! Diente, ¿está bien? Y queremos, mamá, que kapita la alianza, abajo, la izquierda, abajo, la izquierda, ahí la veza la gente de la U? ¿Dónde está? Si es que me estás bien y yo sigo La cocina mira en este caso Quiere, 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 quiere La rechiza, es que no me Quiero que voy a pasar sin hogar Quiero que voy a pasar sin tierra Es que no cuero la rechiza más Quiero que voy a pasar sin hogar Quiere, 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 quiere Gola, gola, gaga Gola, gola Guana, gala Gola, gala ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!